Me llamo Elisa Salas, soy la responsable de Maharani, una firma de alta bisutería y complementos. Mis complementos y mis diseños están pensados para el día a día de cada mujer, para completar sus looks en su rutina diaria. La base de todas mis creaciones son las piedras semipreciosas y mi característica primordial son los colores. Jugar y combinar cantidad de colores. Utilizo una gama amplia, cromática y creo que ese es el secreto de las piezas de Maharani. Formar parte de un proyecto como Emprende Moda, promovido por El Cabildo, supone para mí, en primer lugar, el sentirme con un gran respaldo detrás. Cuando trabajas sola, eso es muy importante porque te sientes que perteneces a un colectivo y al fin y al cabo la unión siempre hace la fuerza. Y por otro lado, creo que es una gran oportunidad para crecer a nivel profesional. Gracias por ver el video.